¿Qué es Euskal Herria Bildu? Esta mañana Euskal Herria Bildu ha elegido de manera simbólica la delegación del gobierno español en Gasteiz. En este lugar queremos manifestar alto y claro que necesitamos y queremos la plena soberanía para desarrollar nuestro propio modelo socioeconómico. Modelo socioeconómico que sin hipotecas de ningún tipo tenga como objetivo, entre otras cuestiones, el fomento y la ayuda a las cooperativas, a las pequeñas y medianas empresas, al primer sector, en definitiva a nuestro tejido productivo. Para ello es vital tener en nuestras manos todas las herramientas necesarias para avanzar como pueblo. En ese sentido no aceptamos imposiciones ni dependencias. El ejemplo más claro de ello, de estas imposiciones y dependencias, es el tributo que pagamos al reino de España, el cupo. Ese cupo ha sido decidido e impuesto unilateralmente por España. Serán más de 1.400 millones los que aportaremos directamente a las arcas españolas. Un 15% de nuestro presupuesto, una cifra totalmente arbitraria para que España, el gobierno de España, lo gaste en lo que ella lo decida. Y precisamente ese dinero se destina a financiar unas instituciones que la mayoría social vasca rechaza y considera ajenas. La Guardia Civil, el ejército español o la monarquía. O a priorizar el pago de la deuda a las entidades financieras en lugar de invertir en políticas sociales, en las personas. Y todo ello tiene su reflejo en los presupuestos del gobierno vasco que van en detrimento del gasto social. Euskal Herria Bildu no será cómplice de ese juego. Es más, defendemos romper las cadenas que nos atan a ese reino y a su cupo. No queremos ser cómplices de la financiación de la monarquía, la Armada Española o la Guardia Civil. Mucho menos cuando vivimos en una situación de emergencia social, con una sociedad vasca que tiene otras necesidades y prioridades mucho más sociales. Y nos colocaremos en frente de aquellos que son cómplices con esas instituciones ilegítimas y que cumplen sin rechistar todas y cada una de las imposiciones que vienen desde Madrid. Es lo que está haciendo hoy el PNV y este gobierno. El PNV no es capaz de hacer frente a esa situación de absoluta subordinación. Es más, cita el cupo sólo para hablar del tren de alta velocidad. Es una vergüenza. Esta es la receta que tiene para defender nuestro modelo económico y social. ¿Sólo quiere negociar el cupo para gastar más dinero en el tren de alta velocidad? Nos quisieron vender que el PNV tenía un proyecto de país y nos hemos dado cuenta de que su único proyecto de país es el que justifica y mantiene el cordón umbilical que le une a España. De hecho, prefiere cuidar sus relaciones con Madrid y aplicar las mismas políticas neoliberales que atender y priorizar las necesidades sociales de este pueblo. Ante todo esto, Euskal Herria Bildu seguirá su camino como hasta ahora. Defenderemos nuestras propuestas en el terreno económico y financiero. Lucharemos por la soberanía, por encima de todos los impedimentos. Por eso, hoy también, decimos no al cupo. Decidamos aquí el modelo socioeconómico que queremos y necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!